Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para hinchas de verdad Señores bienvenidos, buenas noches, aquí comienza Furia Roja TV Su programa deportivo cada miércoles 8.30 pm Claro Televisión, Telepalmar, Canal 931 Este es Furia Roja, 11 años al aire Hoy con la mejor información deportiva Con Mayra Alejandra Beneses, Nelson Sánchez Con ustedes JJ, el Tigre Morales Desde Holguines Trade Center Este es centro comercial muy importante al sur de Cali Vamos a estar hablando de todo lo que encuentran acá Próximamente una nueva torre de locales Y de oficinas y almacenes En el sur de la capital Vallecaucana Muchas gracias a Holguines por la invitación Y vamos a estar originando nuestro espacio deportivo Estos 30 minutos con toda la hinchada de la América Que está feliz Mayra Feliz porque se ganó el clásico Mayra, bienvenida, buenas noches Buenas noches Tigre, buenas noches Anel Buenas noches a todos los televidentes de Furia Roja TV Estamos felices, contentos Mejor dicho, todavía Eso hay que celebrarlo porque es que Así no digan que estamos celebrando un autogol Pero es clásico, es clásico Y esta vez fue para nosotros Después de 8 años América volvió a ganar América no ganaba en Palma Seca el de 2011 1-0 gol de Artigas Estuve también en ese partido, me acuerdo Estuvimos con Nelson en el 2011 América Ganó 1-0 gol de tiro libre Y ahora 1-0 de autogol Del defensa central del Cali De Di Lorenzi Pero también se vale Autogol también vale Autogol también vale Así como ellos lo han celebrado Nosotros también lo tenemos que celebrar Porque clásico es clásico Clásico esta vez fue clásico Escarlata Y pues afortunadamente Los muchachos también han ido respondiendo Mostraron buen juego Y yo estoy a gusto con el equipo América a madre televidente Salió del bache Volvió a ganar Lleva dos triunfos en línea Le ganó a Caldas 3-1 Le gana al Cali 1-0 6 de 6 en las recientes salidas Arco en 0 Que eso es vital Importantísimo Hay que anotárselo a Bejarano ahí Muy buen trabajo de Carlos Bejarano En el clásico anterior Y ahora América está colida en el campeonato 20 puntos más 6 en diferencia de gol Y necesitamos seguir sumando Porque ahorita se vienen partidos Como Jaguares Se vienen partidos como Bucaramanga Y necesitamos seguir sumando Para poder estar ahí En los primeros puestos Para pelear Ya a título prácticamente Bueno América es colíder No está solo América en la punta América comparte puesto Con Millonarios Cúcuta América Y Junior de Barranquilla Los cuatro tienen 20 puntos Y los diferencia El tema de los goles Y los cuatro son los que han tenido A pelea Han bajado Suben una casilla Y esos cuatro son los que han peleado Ahí Bueno Clave para América Mantenerse Y hoy vamos a tener un invitado muy especial El goleador El cañonero Julián Vázquez Que la semana pasada Previo al clásico Mayra Nos dijo El clásico va a ser cerrado Tigre Muy cerrado Muy táctico Pero América puede ganarlo 1-0 Y así fue Él tiene la voz De la verdad Y atinó prácticamente al marcador Y pues vamos entonces Ya con la nota con él De una vez Vamos a presentar hoy Varios bloques Varios apartes De esta nota exclusiva De Furia Roja TV En claro Con el goleador Julián Vázquez ¿Qué tal Julián? Bienvenido a Furia Roja Buenas noches La primera pregunta es ¿Usted que lo llevó a pensar Y acertar el marcador Que América puede ganarle Un gol por cero Al Deportivo Cali? Afortunadamente pues Analizando Lo que podía hacer el partido Finalmente Se logra dar Lo que vaticiné Pues obviamente Pasado en la experiencia Y en Y en Y en cómo venían los dos equipos Pude más o menos decir Que iba a pasar Eh Usted tiene experiencia En estos compromisos así Triple A América Cali América Nacional ¿Esos partidos Se planifican de una manera Diferente? La planificación es la misma Simplemente es Ver en la condición Que llegan los equipos Ambos equipos Estaban dentro de los ocho Ambos equipos Tenían los goleadores Entonces Los entrenadores Sabemos que se iban a cuidar Iban a poner A tener muchas precauciones Y Obviamente el que cometiera Menos errores Era el que iba a ganar También dije que Con un solo gol Se podía ganar el partido Y finalmente así sucedió ¿Los goleadores en el clásico Cadearon en deuda? Si No tuvieron No tuvieron muchas Opciones de gol Por ahí una del delantero Del Cali De media distancia Pero estuvieron bien controlados Por los defensores De cada uno de los equipos Pero El Pecoso es un entrenador Un zorro viejo Que sabe analizar bien A los rivales Sabe analizar bien Su equipo Y sabe hasta donde puede llegar Y sabe hasta donde puede llegar Entonces lo para en la zona Que tiene que ser 2002 Yo recuerdo que América Estaba muerto Nadie daba un peso Por América Llegaron ustedes a Medellín Eliminados Nacional América Nadie daba un peso Llegó a ustedes allá Llegaron ustedes a Medellín Jaime de la Pava Barragán El equipo Y yo estuve ahí Una tarde maravillosa De ustedes Dos goles de tresor Entraron de últimos Y un mes después Campeones Si así era O sea Nosotros teníamos en ese momento El preparador físico Diego Barragán Pasamos por el Parque de la Salud Y por el Valle de la Muerte Y recordábamos Todas las pretemporadas Con Con el profe Diego Eran pretemporadas Que los primeros cinco fechas Del torneo Nosotros no agarrábamos El balón ni con la mano Nos ganaban todos los equipos Salíamos silbados Del estadio Pero a partir de la fecha seis El equipo era otro Arrancaba Empezaba a recuperar puntos Por eso clasificábamos Siempre Con lo justo O sea De séptimos De octavos Pero llegábamos Con ese rendimiento Con ese nivel Que todo el mundo sabía Que tenía que tener cuidado Con nosotros Y finalmente Nos llevábamos los títulos Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata La lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13 Número 23 C58 Sector La Luna Y en la calle 23 Número 18 En Belalcázar Todo barato En Almacenes Baratillo Medellín Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata A la lata Centroned Integradores tecnológicos Servicios de ingeniería En sistemas E innovación En comunicación Expertos en Cartelería digital CCTV Espacios inteligente Y domótica Helpdex Redes de datos Y redes eléctricas Distribuidores autorizados Apple Legamaster Samsung LG Y AXIS Visítanos en www.centroned.com.co O recibe más información Al 489-8560 Centroned Hola, soy Juan Pablo Segovia Bueno, un saludo para Furia Roja Y bueno, un saludo en paz para todos Que disfrutemos del fútbol Así que le mando un saludo grande para todos Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Porque esta pasión de un pueblo Se lleva dentro del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Arriba sea ánimo con Águila Roja Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no cuidar si pa' sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacer lo mejor Que rico el café Tomemos todo junto Colombia Que el café nos da energía y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja New Heart Body Gym Instructores calificados Rumba Skip Patsing Tonificación CrossFit Spinning Sala de cardio Centro de Estética Zona Húmeda Alpacén Deportivo Y Cafetería Descuentos especiales para estudiantes y grupos Visítenos en la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 4416157 Seguimos hablando de la América Mayra Televidentes A nombre de Neal Televisión 334-4672 Maxi Eventos Quique Ellos hacen una alianza estratégica Maxi Eventos Quique Y Neal Televisión Cubren todo tipo de eventos Lo contactan en todas las redes sociales Como Neal TV O al 334-4672 Igualmente estamos con Almacén Baratillo Medellín Ropa Barata a la Lata Seguimos con Centronet Y igualmente estamos con Café Águila Roja Calidad Certificada Supergiros También nos acompaña Patrocinador Oficial de la América Y hoy estamos en el Guinness Trade Center Que está celebrando sus 30 años Y de qué manera Haciendo anuncios De ampliación de ese centro comercial Aquí en ese centro comercial Funciona la Tienda Roja de la América En el primer piso Y en el cuarto piso Queda la sede administrativa de la América Así es Tigre Entonces aquí en el centro En el Trade Center En el Guinness A los que no saben Y no sabían De que existía tienda Aquí de América Ya pueden venir aquí A comprar Igual No tienen ningún problema La ubicación Calle Quinta Estamos acá en Ciudad Jardín Esto es un reconocido sector De la capital Vallecaucana Y bueno Todos los hinchas de la América Y todos los televidentes De Furia Roja Televisión En el Valle del Cauca Son bienvenidos Seguimos hablando De la América Mayra De los ecos que deja el clásico Por ejemplo Aristeguieta Se fue ya para la Selección Venezuela No va a estar en el próximo partido Yesus Cabrera Se acumuló con 5 amarillas Y son las dos bajas Que tiene América Para el próximo compromiso Pero la pregunta Que se hacen de pronto Los hinchas Es cuánto tiempo Va a hacer falta Aristeguieta Solamente un partido Y cuánto tiempo Va a hacer falta Yesus Bueno Yesus es una fecha automática Que paga con Jaguares Y Aristeguieta También se pierde Un solo partido Y quién más Se acumula amarillas Bueno Ahí hay otro Que está cercano Julián Guevara Tiene 4 Pero él ha manejado muy bien La ha manejado muy bien En ese momento Puede jugar sin ningún problema Frente al conjunto Jaguares de Córdoba Jaguares de Montería Un dato Bueno ¿Quién reemplazaría a Yesus? Podría ser Le respondo Mayra A los televidentes Daniel Buitrago Daniel Buitrago Ah Daniel Buitrago Ya cumplió Ya pagó las 3 fechas Buitrago Y puede reaparecer La otra es ¿Quién reemplaza a Aristeguieta? Porque fijo va la tola Misael Riascos Y en punta puede jugar Jason Medina O Kevin Viveros ¿Tú por quién Te la jugarías? Yo me la jugaría Por Jason Medina Por Medina Por Jason Medina Me gustaría más Que hiciera compañía Con Misael Esa decisión La toma mañana Fernando Pecoso Castro Porque mañana jueves Tenemos Partido de Copa Águila 7.30 de la noche América Atlético Pero también mañana El profe en la mañana Define quiénes son los 11 Que empiezan el domingo 6 de la tarde Su partido América frente a Jaguares Bueno Ahí sí ya Vuelvo y les digo No es de nosotros No es que nosotros Digamos Si fuera por nosotros Poner a los jugadores Que ustedes quieren Nosotros de una Pero ya eso es cuestión De Pecoso El profe es el que decide El que define Cómo arma su equipo Pecoso con Juan Carlos Conde Señoras Aquí está la segunda parte Del goleador Del cañonero Julián Vázquez Que nos acompaña Esta noche En Furia Roja Televisión Como cuando estuve en el campo No quería salir nunca Nosotros jugábamos más fútbol O sea había más talento Dábamos mejor trato a la pelota Respetábamos más la hinchada Porque nosotros El juego de nosotros Era basado en el juego colectivo En poner a circular el balón En generar 5, 6, 7 opciones de gol por tiempo Entonces ahora es como lo vos decís Si es cierto es más de fuerza De potencia De presión arriba De ganar Mire que muchos de los juegos De los goles de América Son en pelota quieta Y más atropellado Que generado América es importante En la pelota quieta Pero en el juego aéreo O sea cabeceando Pero de tiro libre Poco Pero eso es innato O sea hay jugadores Que tienen esa facilidad Lo que vos decías Carlos Rendón Mau Molina Guigo Mafla Gerson González Son jugadores que es innato Ellos obviamente lo trabajaban Pero tenían una facilidad Para patear Si yo no tengo ese tipo de jugadores Por más que lo trabaje Voy a mejorar algo Pero no te voy a meter 10, 15 goles por torneo Como metían estos Estos cobradores innatos Entonces en ese sentido Es más tener la calidad de jugador Que cobre ese tiro libre Y que ellos mismos Trabajen para mejorar Pero si no lo tienes Es muy difícil poder marcar de tiro libre El fútbol de hoy El trabajo ofensivo Si se hace bien Se trabaja bien Hay trabajo para preparador de delanteros Así como hay preparador de arqueros Hay preparador de delanteros Para mejorar esa condición De definir No Yo hice un proyecto De entrenador de delanteros Me tomé un tiempo haciéndolo Y indudablemente que no lo hay O sea hay gente que trabaja Los delanteros de vez en cuando El asistente técnico Es el que trabaja definición Pero gente especializada En trabajar delanteros No hay El manejo de perfiles Es importante El control Uno con un solo control Puede ganar un tiempo más Que si lo controla más Si yo domino mal un balón Tengo que dominar Acomodar la pelota Y pegarlo Si yo con un control De una vez me queda el balón acomodado Ya gano un tiempo Le saco uno Dos o tres segundos Al defensa Y dos segundos O tres en el área Es medio gol Fuera de eso El delantero está llegando al área Y es el que tiene la ventaja El que tiene que preocuparse Es el defensa Porque puede cometer mínimo penalti Entonces ahí es donde tiene que tener cabeza fría Y tranquilidad Y sobre todo Vemos que ahora los delanteros Están definiendo Más con potencia Que con ubicación Y cuando vos le das potencia A un balón Perde su ubicación Mientras que si vos Miras donde está parado el arquero Y se la tiras al palo más lejano Por suave que vaya No va a llegar Entonces falta trabajar Todo este tipo de cosas Ve uno delanteros Que trabaja Que cabecean con los ojos cerrados Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Porque esta pasión de un pueblo Se lleva dentro del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Almacenes baratillo Medellín Ropa barata a la lata Para todos los gustos Al alcance de todos los bolsillos En la calle 13 Número 23 C58 Sector La Luna Y en la calle 23 Número 18 69 En Belalcázar Todo barato En almacenes baratillo Medellín Almacenes baratillo Medellín Ropa barata a la lata Seguimos hablando de la América En redes sociales Mayra Televidente Estamos como Furia Roja TV Más de 80 mil seguidores En todas las redes En Facebook En Twitter En Instagram Muchas gracias a todos los que nos siguen Los que están pendientes los martes Con Mayra Los acompaña en el Facebook Live En el en vivo Es muy 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 seguido Muy buscado Comentan bastante los hinchas de la América A nivel Cali A nivel internacional Internacional Siempre nos mandan saludos de todas partes Están muy pendientes Siempre quieren saber Más de la América Los que están por fuera Y también por los que están aquí en la sucursal Y sobre todo de ahí Extraemos De ahí sacamos los temas Tendencia ¿Qué es lo que más la gente pregunta Después del triunfo del clásico? Después del triunfo del clásico Obviamente están preguntando Pecoso ¿Cómo va a formar? ¿Cuál sería la nómina de Pecoso Para enfrentar a Jaguares? Bueno Tengan en cuenta que el grupo Esta semana Nelson y televidentes Se parte en dos El grupo suplente Digámoslo así El misto o el alterno Juega mañana Jueves por Copa Águila hace partidos 7.30 A la noche en el Pascual Abren dos tribunas Suero Occidental Va por televisión América Atlético Y el domingo a las 6 América Jaguares Ahí va la pesada Digámoslo así La titular Entonces Hablemos Mayra De los titulares Va a estar Fijo Bejarano En portería En defensa Pérez El guajiro va a la derecha El clásico lo hizo muy bien Le fue bien Le fue bien Torre y Segovia Los centrales Y por izquierda Héctor Quiñones Que ha cumplido una muy buena labor Sí Después pasamos a la mitad De la cancha Sierra Guevara El Jopito va Fijo Y al lado viene la pregunta ¿Quién acompaña a Álvarez Al no estar Yesus? Yo creo que en Buitrago Yo también me opcionaría Por Buitrago Y por Medina Por Medina Bueno, Medina puede arrancar Desde ahí En punta Fijo Va Misael Riascos Y ahí está la pregunta ¿Por quién se la juega Pecoso? Si por Misael Con Kevin Viveros O Misael Con Jason Medina Yo pienso que Pecoso Que la va a jugar por Viveros Bueno, seguimos acá En el Centro Comercial Los Ministradys Center Sur de Cali Estamos en el primer nivel En la espalda nuestra Ustedes pueden ver La tienda oficial de la América Ahí está el escudo Todos los uniformes Los balones Todo, todo Lo oficial de América Lo consiguen acá En el centro comercial Primer piso Y en el cuarto Está En el cuarto piso Está la oficina La sede administrativa Del conjunto americano Seguimos con la nota Exclusiva esta noche Nuestro espacio deportivo Julián Vázquez El antioqueño Que se radicó en Cali ¿No? Se enamoró de Cali Se quedó aquí hace tres años Vive en la ciudad Con nosotros Julián Vázquez Seguimos hablando de la América Con todos ustedes En Furia Roja Televisión Planteros Cuando trabajo Trabajo de gesto de cabeceo Que cuando venga un centro Siempre cabecee Al palo De donde viene el centro Por dos razones Primero Cabeceo Y cojo en contrapía Al arquero Si la cojo bien La meto al ángulo Y si la cojo mal Y me descacho Pues se me va el segundo palo Y también la meto En cambio Si yo busco el segundo palo Y la cojo bien La meto Pero si la cojo mal Va por fuera Entonces tengo más alternativas Si cabeceo al primer palo Siempre Entonces son cosas Que no todo el mundo O los que no han jugado Adelante No saben Ese tipo de tips Lo mismo Cuando llego al área Va a definir Borde interno Siempre al palo Más lejano del arquero Es más fácil Para uno definir Le da más ubicación Le da más seguridad De ubicar el balón Que darle con potencia Entonces son una serie De cosas Que no le enseñan A los delanteros Y la gente que lo trabaja No es especialista en eso Si por ejemplo en América Lo trabajaba Antonio Quintana Que en par descansa Y era técnico de arqueros Y era el que preparaba A los delanteros también Pero ese si era un sabio Para que Yo he tenido dos entrenadores Muy buenos Que me ayudaron mucho En mi proceso de definición Y fue Hugo Castaño Cuando estuve en Envigado Y el profe Otto Que nos quedábamos Inclusive hace poco Recordábamos con Diego Barragán Que nos tenían Que esconder los balones Barragán se enojaba Porque nos quedábamos Y hasta que nos oscureciera No nos salíamos De trabajar definición O sea Nos tenían que sacar De los entrenamientos Hoy no Hoy el entrenador termina Y ya todo el mundo Quiere irse para la casa Pegado del celular De las redes sociales Y se olvida De lo que verdaderamente Le da de comer Entonces el fútbol Se ha cambiado en algo ¿Ha cambiado para mal? Pues ahora Yo creo que sí Hoy está más pendiente El jugador de fútbol Del peinado que tiene Del arete De la depilación De las piernas De la ceja De las redes sociales Que de jugar Y ahora el jugador Ve uno Asensio En España Dejó de jugar Porque se le enquistó Un vello Que se hizo Se depiló Y se le enquistó Un vello Un pelo Y dejó de jugar Yo jugué Las finales del 2001 Con la confisura De clavícula Me tenían que infiltrar Y en el intermedio Del partido Yo lloraba del dolor Y me volvían a infiltrar Hasta que terminaba David Ferreira Jugó ocho fechas Con una fractura En un dedo del pie O sea en esa época En esa época Nosotros jugamos Por el amor Y nos queríamos Salir de la cancha Ahora cualquier cosita No es que Ya estoy sobrecargado Porque jugué Cada ocho días No Nosotros jugamos Domingo Miércoles Domingo Meses completos Y no nos pasaba nada Entonces falta Es un poco más De compromiso De amor Por la camiseta De sacrificio Y de ganas De salir adelante Colombia está de moda Pa' pensar, pa' vivir Quiero café Pa' no cuidar Si pa' sentir Tomo café Para la salud Y el amor Queremos café Y para hacerlo mejor Que rico el café Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor Para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Centro Centro de Servicios Alquilamos para todo tipo De evento social o empresarial Por horas, días o meses Video walls Video beam Telones Tótenso publicitarios Y tableros inteligentes Programamos e instalamos Más información al 489-8560 Visita www.centroned.com.co Avanza la noche Seguimos hablando de la América Nombre de Café Águila Roja Calidad certificada Supergiros Patrocinador oficial de la América Almacenes Baratillo Medellín Ropa barata a la lata Neal Televisión En el 334-4672 Maxi Eventos Quique Y Holguines Trade Center Aquí seguimos En este lindo centro comercial Hay un sitio que me gusta mucho Parte de la tienda de la América Que venden una ropa deportiva espectacular Estamos al lado de Juan Valdés El mejor café de Colombia ¿O no, Mayra? Dígamelo a mí Que me encanta el café Yo soy adicta del café Y ese café es delicioso Una sugerencia para ti Los televidentes Cuando vengan a Juan Valdés Pregunten por el Nevado El Nevado espectacular Con crema chantilly Delicioso Eso es delicioso Eso es demasiado recomendado Bueno Seguimos hablando de América Ya pasó el clásico La gente sigue celebrando Sacan los memes y demás Nosotros seguimos Informando Como tiene que ser Los próximos tres partidos de América La fecha 11, 12 y 13 Queda así Este domingo 6 de la tarde en el Pascual América Jaguar Es fecha 11 La próxima semana Tenemos semana larga Viene la fecha número 12 Mayra El sábado 30 de marzo Cerrando el mes 5 de la tarde En la ciudad de Los Parques Allá estaremos Si Dios permite Con la cámara de Furia Roja Y el micrófono del Corrillo de Mao Estaremos para el partido Bucaramanga América Esa es la fecha 12 Esa es la fecha 12 Después venimos acá A la casa Otra vez de locales Y el día martes 2 de abril 8 de la noche En la cancha del Pascual América Frente a la equidad Ahí están los próximos Tres partidos de América Mejor dicho Va a estar complicadito ¿No? Porque equidad Viene también de una buena racha O sea en la fecha 13 Equidad viene de una buena racha Sí, bueno Y ahora Algo importante A raíz del triunfo de América En el partido anterior América sacó medios abonos O sea El hincha americano Que quiere acompañar El equipo en el Pascual Puede comprar abono Para 5 partidos Y ya que te acuerdas de eso Yo te iba a preguntar Es que la gente pregunta mucho Es sobre los carnets El carnet del hincha Y el carnet de abono Ya no lo piden más Ya no es necesario Por ahora Para entrar al estadio Es necesario Boleta y documento Boleta y cédula Boleta y tarjeta Identidad originales Y ellos dicen que El carnet Carnet de un abono ¿Que eso para qué sirve? Tampoco lo están pidiendo Tampoco Simplemente el abono Y listo No más Ah bueno Entonces ahí están Las inquietudes de todos ustedes Resueltas por el Tigre Bueno señores Aquí está La intervención de Julián Vázquez Que nos ha hablado muy bien Del fútbol colombiano Pero sobre todo de la América Nos acompaña el cañonero Julián Vázquez A esta hora de la noche En Furia Roja Televisión Todos quieren ir a Europa Pero pero ya Y yo creo que eso es un proceso Todo en la vida es proceso O sea Muchas veces Vos tienes que ser figura acá Para irte para Europa Ahora no Ahora quieren ser Llamar a una Que lo llamen a una selección Colombia Sub-20 Y de ahí pasar a Europa Sin par por fútbol profesional Eso es muy difícil Todo en la vida es proceso Tiene uno que ser figura En su club Y después ya sí que lo vean De afuera Pero primero Tiene que ser figura Pero figura no es meter Cinco o seis goles por torneo Es el goleador del torneo Estar peleando botín de oro Botín de plata Estar ahí O siempre ser el máximo pase gol No sé si es volante En fin Pero siempre tiene que estar uno Uno pensando en ser el mejor En su club Para después ya pensar En el exterior Oye goleador y la última Gracias por todos estos Todo este mensaje suyo Porque la verdad Que le aclara el panorama A los hinchas de América A todos los televidentes En el país Y es la final La final va a estar llena Plagada de técnicos De experiencia O sea vamos a ver Una buena final América con Pecoso Pinto con Millonarios Fernando Suárez con Junior Vamos a ver una buena final De ver las características De cada club Y el técnico que tiene A ver los técnicos Son muy importantes Y estos tres equipos Que mencionaste Tienen técnicos Con muchísima experiencia Pero hay que ver Cómo llega la curva De rendimiento A los cuadrangulares Ahí es donde se va a ver Más que los técnicos Los jugadores Porque ya vienen Con una información Táctica y técnica De mucho De un semestre Casi de un semestre De cuatro meses Y ahí es donde va a ver El rendimiento De cada uno Si el equipo Que llegue con mejor Curva de rendimiento Es el que finalmente Va a quedar En las finales Por encima Del técnico que tenga Bueno Y entonces aprovechemos Este momento En Furia Roja Televisión Para que Julián Vázquez Nos hable de su club Club Deportivo Julián Vázquez Porque usted se radicó En Cali hace tres años Si tengo un proyecto Ya estamos cumpliendo un año Tengo 160 jugadores Tengo la academia Y el club Tengo niños Desde los cinco años Hasta la sub-20 Participamos en La liga vallocaucana También en el torneo Univalle Y vamos a participar Con la sub-20 Y fútbol a nivel nacional Super bien Y me imagino que La idea es ampliar Las categorías Ampliarse más Participar en torneos nacionales Si claro En este momento Estamos en En el colegio Comeo En unas categorías Finalizando esta semana Me entregan mis propias categorías En todas las divisiones Los más pequeños Van a ir a A trabajar allá Y la sub-20 Y la juvenil Va a trabajar En Está trabajando En el club del departamento Pero la idea Es seguir creciendo Ahí estamos pendientes De obtener De pronto Una primera C Para Porque el año entrante Tengo entendido Que va a haber descenso en la B Y ascenso en la C Entonces estamos detrás De este proyecto Para ver si nos hacemos A una ficha Y poder aspirar A estar en el fútbol profesional New Heart Body Gym Instructores calificados Rumba Skip Petsing Tonificación CrossFit Spinning Sala de cardio Centro de estética Zona húmeda Alpacen deportivo Y cafetería Descuentos especiales Para estudiantes Y grupos Visítenos En la carrera 23 Número 3945 Barrio Santa Fe Info 441 6157 Señores cerramos Nuestro espacio deportivo Mayra hoy desde el centro comercial Olvines Trade Center Un lindo centro comercial La verdad que vale la pena Visitarlo Tiene una comodidad Sobre todo en el parqueadero Que es muy importante El parqueo Hay que parquearse bien Su moto Su vehículo particular Aquí lo puede hacer Diferentes almacenes Peluquerías Hay notaría En el segundo piso Restaurantes De todo tipo Hay variedad de almacenes Y locales Aquí en Trade Center Aquí pueden encontrar De todo Eso sí Que tienen antojito De cafecito Ya saben dónde ir Para el cafecito Que tienen que comer Ya saben dónde tienen que ir a comer Un desayuno Un almuerzo Una merienda Ya viene la sección del hincha Tenemos dos aportes Uno Desde la cumbre ¿No Nelson? En la cumbre nos enviaron un video De un niño Súper tierno El video No se lo pierdan Allá viene el video Del bebé Le están poniendo la camiseta De la América Y no los adelanto más Un video viene de la cumbre Y el otro llega desde Pradera Con Carla Que nos ha compartido Un video full Muy chévere De Barón Rojo Sur En el Pascual Guerrero Un video súper chévere Entonces ya vienen Esos dos videos En el cierre De nuestro programa deportivo Señora nos vamos Muchas gracias Mayra Alejandra Meneses A Carla que estuvo Hoy acompañando En nuestro programa Estefanía muchas gracias Y le reitero Le recuerdo la invitación Para que vengan acá Al Centro Comercial Holguín Estradi Center En sus 30 años Acá al sur de Cali En el barrio Ciudad Jardín Tendrá una nueva torre Con locales Con oficinas De invitaciones Para que visiten El Centro Comercial Holguín Estradi Center En la capital Vallecaucana Nelson Sánchez Cámara Producción Y con ustedes JJ El Tigre Morales Aquí está La sección Del hincha Desde la cumbre Desde Pradera Los hinchas También hacen su aporte En Furia Roja Televisión Hay una invitación Para ustedes Los hinchas Los que tengan fotografías Con la camiseta roja De la América Apoyando el equipo El aguante Como dicen los muchachos Nos la envían A través del Twitter Arroba Furia Roja TV Y las fotografías De hinchas americanos Fieles y respetuosos Las vamos a estar publicando Cada semana acá En Furia Roja Televisión Señores Un abrazo Feliz noche para todos Y recuerden Dios es primero ¿Dónde está América? Dale un pico a América Dale un pico Ya la pongo ¿Dónde está América? ¿La pongo? Ay no Eso es pico Yo no le voy a poner eso Yo no le voy a poner eso Vea como llora Vea la pasión de un pueblo Vea el sentimiento De la cuna Vea Vea como llora Porque no le ponen el buzo Ay le colocan En un buzo lindo Al niño Mira esas sonrisas De escarlata Mira la pasión De un pueblo Señores y señoras Vea Hinchada americana Vea Esto es un sentimiento Vea Dale un pico a América Pues dale un pico a América Dale un pico Dale un pico ¿Dónde está América papi? ¿Dónde está América? ¿Dónde? ¿Dónde está América? Este sentimiento es carlata Este sentimiento es carlata Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Julia Roja Para hinchas de verdad Vamos a escalar la boca Me voy Vaya gente Te lo pido hasta la muerte Yo te quiero ver campeón ¡Gracias! ¡Gracias!